Nunca ha visto descoyuntar a nadie. Se le atan unas cuerdas a las manos teniendo sujetas las piernas. Luego se va dando vueltas a un torniquete lentamente, lentamente, lentamente. Se van tensando las cuerdas. Los brazos se alargan, las piernas se alargan. Los músculos, los músculos precisamente. Cansados de oponer resistencia desisten y se relajan y entonces... Comienzan a saltar las articulaciones. Esta de aquí y esta, y esta mal, y esta... Entonces, se suele perder el conocimiento. Pero enseguida, con sales y el agua fría, se despabila a la víctima. Salismo, constantemente salismo. Ahora, los tejidos están tirantes como parches de tambor. Entonces es cuando entran en juego las navajas. Simplemente, con dejar resbalar la hoja por la piel... Esta salta, alocadamente. La sangre comienza a manar copiosamente. Pero no hay que alarmarse. Porque entonces es cuando, con estos hierros, al rojo... Por estos hierros, están al rojo... Comienzan a cauterizarse las heridas... ¡Hasta que la víctima grita! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Cansaré! ¡No sé! ¿Qué pasa después? No lo sé. ¿No? Siempre que llego a este momento de la descripción, me desmayo. ¿Lo ve? Siempre me pasa igual. ¡Aaah!